Los juegos van a cargar al instante, no vas a tener ni tiempo de ir al baño a mear Siquiera ha servido un cabecito mientras carga la partida, ¿por qué no? Vamos un poco ahora de mando, DualSense, ¿no? Lo tenemos por aquí DualSense es lo que más me llama la atención Y hay que decir que la PlayStation 5 viene con un juegazo gratis ya instalado O sea que te regalan un juego que se llama el Astro Bot ¿Estás pensando en comprar una PlayStation 5 en el año 2023? En este video te voy a dar 5 razones de pesos por las cuales tú deberías comprar una en este nuevo año Que como ya sabemos, Jim Ryan dijo que este año iba a mejorar el stock Y la verdad es que parece que sí, es verdad Bueno chicos, vamos con la razón número 1 Tengo que decir que tengo la PlayStation 5 más o menos unos 3 meses Y es una consola bastante silenciosa que apenas hace ruido Y además no se sobrecalienta tanto como la PlayStation 4 FAT o Sling La verdad en mi caso estoy demasiado contento Cada vez que la enciendo suena muy poquito Y cada vez que pongo un juego como God of War Ragnarok Un juego bastante potente como Miles Morales, Ratchet & Clank, Rift Apart La consola no suena nada y apenas se calienta Es una locura Hay mucha gente contraria, no sé si será de la prensa que opina distinto Que la consola pues si se calienta y tal Pues la mejor forma de averiguarlo es comprobarlo uno mismo Pero en mi caso tengo que decirles de maravilla Así que esa sería la primera razón Y la razón número 2 Es que tiene juegos exclusivos que saldrán próximamente como Spider-Man 2 Otro posible Horizon nuevo Ya tenemos Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West Y puede que salga la trilogía Un nuevo juego de Horizon También otro juego de Marvel Wolverine Otro juego de López Que va a salir en Playstation 5 Exclusivo Supuestamente en este año 2023 Y seguramente pues muchísimos otros juegos Como otro God of War Uncharted No tengo ni idea Pero de lo que estoy seguro Es que esta consola Va a tener muchos juegos buenísimos Vamos con la tercera razón chicos Otra de las cosas que me encanta de la Playstation 5 Es que su mando Hablemos un poco ahora de mando DualSense Lo tenemos por aquí Cuando DualSense es lo que más me llama la atención Y hay que decir que la Playstation 5 Viene con un juegazo gratis Ya instalado O sea que te regalan un juego Que se llama el Astro Bot En donde te enseñan a utilizar el manto Para que también conozcas las nuevas funciones Que son la verdad guapísimas Un poco de que hablar Muchos de ustedes ya la conocen Como los gatillos adaptativos Que al mantener pulsado pues un arma Un arco Un arma pues de fuego Para dispararse Siente como si la tuvieras de verdad En la mano Y esa de verdad me gusta muchísimo En shooters como Call of Duty Overwatch En este juego la verdad que se notan muchísimo Y la verdad que vale la pena Tener este DualSense para probarlo Otra de las cosas muy buenas que tiene Es como si fuese una especie de nueva vibración Futurística Que se llama retroalimentación áptica Y es que se siente bastante bien Es como una vibración de la vibración Normal De los mandos anteriores Pues hay juegos como en God of War Ragnarok Que cuando pasas por zonas Con el suelo congelado Con hielo Puedes llegar a sentir Esa sensación Para que ustedes me entiendan Es como si fueras en el carro Con el coche Y fueras pasando por baches Y baches Se siente más o menos igual Otra de las cosas que también me gusta Del DualSense Es que cuenta con micrófono incorporado Puedes incluso silenciarlo Y puedes ir por ejemplo a Youtube Buscar videos con tu voz Sin necesidad de auriculares Puedes chatear con tus amigos En unos juegos en línea La verdad bueno Que venga un micrófono Es de agradecer Me gusta bastante Aparte de que la ergonomía del mando Es mucho mejor Se aparecen ya los mandos de Xbox Xbox Series Xbox One La verdad que mejora mucho El mando DualShock 4 Y también bueno Tiene la ansiedad Entrada USB tipo C Que hace que el mando cargue más rápido Chicos Vamos con la cuarta razón Para comprar una Playstation 5 En el año 2023 Y es por el precio Y la gran disponibilidad Que está viendo en estos momentos Hoy que estoy grabando Este video es 11 de enero de 2023 Y hay un montón de packs Hay un montón de ofertas Hay un montón de stock Que está saliendo Que antes era bastante complicado Porque yo cuando la adquirí Me costó muchísimo Tenía que esperar siempre los miércoles En Amazon Levantarme tan temprano Y estar pendiente De si salía a una letra de stock En los canales estos Del Telegram Pues chicos También según dice Jim Ryan Que es uno de los CEOs De Playstation En Europa Dice que ahora Eso ya se va a acabar Ahora solamente se ven packs Asequibles Packs con un juego Máximo con dos Y antes monster packs Con 850 euros 900 Y decía yo Nuestro momento locos Una consola que valga 1000 euros Pero en esta fiesta navideña Hemos visto que eso pues Se ha terminado El stock El stock se ha incrementado Considerablemente Y el precio es más asequible Yo por ejemplo Conseguí la mía por 620 euros Con el FIFA 23 Eso si Con la subida del precio Ya añadida Eso es algo negativo La consola Vale 50 euros más Si te la quieres comprar sola Vale 550 euros Cuando debería estar solamente Con la versión de Lector 500 euros Bueno chicos Vamos con la última Y quinta razón Para comprar una Playstation 5 En el 2023 Y es que ahora La consola tiene un gran SSD de calidad Un disco duro Con una velocidad tremenda En la que tus juegos Van a cargar Al instante No vas a tener Ni tiempo De ir al baño Amear Ni siquiera A servirte Un cabecito Mientras carga la partida ¿Por qué no? No como en Playstation 4 Que los juegos Tardaban años en cargar Olvídate de eso Mi loco Bueno no da tiempo Ni siquiera Amear en el lobby De espera El Call of Duty Lo único malo De este SSD Aparte de bueno Ya sabemos Que es bastante rápido Y eficiente Es que Solamente podemos Contar con 881 GB Pero que en realidad Se reducen Se reducen A 660 GB Aproximadamente Y lo pues Que caben Unos cuantos juegos Unos 5 6 7 juegos Dependiendo Del peso Y bueno Pues toca ampliarlo Con discos duros Externos O internos De almacenamiento Para ampliar la memoria Eso si Tienen que tener Disipador Si no No vale Bueno chicos Hasta aquí Mis 5 razones Para comprar Una Playstation 5 1093 La verdad Que es la mejor Época para comprarla Ya lo vi Ense de esa Falta de stock Terrible Que había En los últimos Tiempos En los últimos meses Y bueno Ahora me gustaría Saber tu opinión Me gustaría saber Si a ti Te ha convencido Estas 5 razones Si hay alguna razón Por la cual A lo mejor Yo me haya olvidado Y no haya mencionado En este video Pongo aquí En los comentarios Dar que Estas olvidado De esta La Playstation 5 También tiene esto Bueno chicos Espero que les haya gustado Si te gustó Este tipo de videos No te olvides De dejar Tu pedazo De like Que apoya bastante Al canal Y me motiva A seguir haciendo Videitos Como este De Playstation Y nada más chicos Nos vemos En los próximos videos Leopoldo Les envía Un lenguco En toda la cara Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!